Pickpockets lo tiene todo. Me llamo Emiliano Pernilla e interpreto a Fresh en la película Pickpockets. Es la historia de dos mejores amigos que dentro de todo este caos, todo este desorden, todo lo que es el mundo de robo y la calle, intentan encontrarse. A lo largo de la película vemos como hay una historia de amor, hay una historia de aventura y de acción. El mayor reto de la película fue hacer la exploración, el trabajo de campo en la calle, poder untarse de lo que es la calle. Es mi primer todo, es mi primer trabajo. La construcción del personaje fue tal vez el proceso más difícil, pero el más bonito. Fresh no tiene malas intenciones, a través del robo él se va encontrando a sí mismo. Lo que más me gustó fue la forma tan delicada en la que Peter Weber, el director, logró narrarla. Mi relación con Peter fue muy especial. Peter fue un director con una visión muy clara de lo que quería, de comienzo a fin. Siempre fue muy permisivo a la hora de trabajar, nos dejó a todos nosotros como actores jugar, proponer y hacer. Entonces, digamos que sí, fue bastante permisivo Peter. Estos actores, pues sí, tienen mucha más experiencia. Al comienzo fue, digamos que un poco intimidante, pero fueron muy generosos, fueron muy amigables y fueron un modelo de admiración y de aprendizaje, porque fue a través de mis escenas con ellos que logré aprender. ¿Qué moraleja tiene Pickpockets? No todo lo malo es malo, sino que a veces también puede ser bueno. Tienen que ver Pickpockets porque es una película con mucha humanidad, la historia los va a enganchar. No se la pueden perder, es todo ese abril en Colombia.